Tu maltrato me despertó Todo esto termina hoy Mi amor por ti cambió Tu juguete ya no lo soy Sé que poco me amabas Era nada en tu vida Siempre me despreciabas Eso nunca jamás se olvida La vida te da y te cobra Y orar no tiene sentido Ella es justa Nunca roba Hay que pagar lo debido Quisiste apostar contra ella Hay que pagar lo debido La soledad te llegará Quedarás en el olvido Todo lo pagarás Así será tu destino Acepta lo que sembraste Aquí no es culpa de nadie Tu vida ha sido un desastre Ahora no seas tan cobarde La vida te da y te cobra Llorar no tiene sentido Llorar no tiene sentido Ella es justa Nunca roba Hay que pagar lo debido Quisiste apostar contra ella Vas a pagar lo debido Llorar no tiene sentido Llorar no tiene sentido Llorar no tiene sentido Llorar no tiene sentido